Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video, en el cual les voy a enseñar a pasarse al abismo de esta versión 4.8 de Genshin Impact. Venimos hace poco de un life stream exitoso de Genshin, donde nos presentaron a Natlan, junto con personajes nuevos, Maviuka, Capitano, de todo muchachos. Y la verdad es que las protogemas nos hacen falta, ¿verdad? Así que creo que lo mejor que pueden hacer es aprender de este video para que se pasen el abismo de esta versión y tengas unas cuantas protogemas extras para poder conseguir esos personajes, ¿no? El objetivo de este video, por supuesto, es enseñarles de forma dinámica cómo tienen que luchar contra los enemigos, cómo tienen que posicionarse, cómo tienen que pegarles, a quién deben priorizar, a quién deben golpear primero y consejos sueltos para que sepan qué deben hacer contra ellos, junto con los consejos adicionales para que entiendan cómo pasárselo de la forma más sencilla posible. Intentaré, por supuesto, hacerme el abismo esta vez con todos los personajes 4 estrellas, excluyendo, por supuesto, al Traveler de Dendro, ¿no? Que lo voy a utilizar para hacer un Hyper Bloom Spoiler, ya que es uno de los equipos que más resultados tienen. No es 4 estrellas, pero es gratis, empezamos con él, así que creo que no hay excusa para jugarlo. Así que nada, espero disfruten del video y les sepan sacar provecho para pasarse este abismo. Igualmente, si no se lo pueden hacer, les recuerdo que hago abismos gratis en Twitch. También aquí hago directos ahora en YouTube, por si les interesa, también los voy a hacer acá. O si los equipos que te voy a enseñar no los puedes armar o no te sirvieron, también voy a hacer un video pronto de equipos para el abismo. De más de 30 a 35 equipos diferentes que pueden utilizar para pasarse este abismo. Va a haber mucho contenido estos días, va a haber mucho trabajo detrás de estas guías, así que pues, esa la sería un pequeño apoyito. Y nada, empecemos. Empecemos a hablar entonces de qué vamos a llevar en este abismo, de qué es lo nuevo que viene. Por supuesto, empezando con la bendición lunar. La bendición lunar igualmente no es tan beneficiosa, por lo menos no en la mayoría de casos, porque bufamos el crítico y la probabilidad de nuestros personajes cuando hacemos una quemadura. Se puede igualmente conseguir muy fácil en equipos que se haga precisamente solo quemadura. No tiene que ser sí o sí o mil, pero esto es para vendernos a mil, claramente. Los mini mil lo van a aprovechar. Los que no la sacaron o no la queremos usar en este caso, pues, nos va a dar totalmente igual. Vamos a empezar pues con el piso 11. Los enemigos en este caso son muy concretos y en este caso creo que es el piso 11 más fácil que nos ha tocado. Porque sí, tenemos que defender un monolito, pero son enemigos muy sencillos de matar. Para las a la 2, a la 3 son enemigos un poco pegaditos. Tienen mecánicas un poco diferentes, pero simplemente es hacerles daño y se mueren. No es nada complicado este piso 11. Ya luego hablamos del 12, que el 12 es un poquito más difícil, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué equipos voy a llevar? En el piso 11 y piso 12 voy a llevar prácticamente lo mismo. En la primera parte voy a llevar un equipo de Hiper Bloom. Y en la segunda parte voy a llevar un equipo de Sobrecargados de Cheverus. ¿En qué consiste mi Hiper Bloom? Mi Hiper Bloom, como les digo, va a ser un Trailblazer. Bueno, un Tabibito, perdón. Estoy acostumbrado a Hongkai. Un Tabibito dentro. Tenemos un Shinkyu y una Kuki para hacer semillas. Esta es la base importante del Hiper Bloom. No hay mucho más que hablar. Aquí ya luego podríamos llevar a Zacarosa para juntar. Podríamos llevar a Rosaria. Pero en mi caso, prefiero llevar una Kirara. Hace poquito le saqué la C6 con el evento. Y la C6 le da bone elemental al equipo. Por ende, Shinkyu y el Traveler van a hacer más daño. Que no es lo principal del Hiper Bloom porque todo lo hace Kuki. Pero está bastante bien. Que por cierto, no le he colocado la skin. Va a colocar la skin. Y en la parte de abajo vamos a llevar a Cheverus. Un doble Electro, doble Pyro. Con Fischl, con Beidou, con Cheverus y con Shenlin. Veo que mucha gente igualmente prefiere llevar a Bennett en lugar de Fischl, o Beidou. Y prefiere llevar un Bennett para potenciar el daño. Pero quiero distribuirlo. Quiero que haga menos daño a Shenlin. Pero que todos los demás hagan más daño porque llevo un DPS más. Ese es el objetivo, ¿listo? Igualmente, estos son los equipos que voy a llevar para nerfearme. Para hacer más interesante el video. Sin embargo, pues miren la cantidad de personajes 5 estrellas que tengo. No quiere decir que los odien ni nada por el estilo. Simplemente es para hacerles entender que pues este abismo es fácil de pasar si tienes los personajes correctos. Así que nada, empecemos. Nivel 11, primera sala. Daño a habilidad elemental. La idea es que elijamos cartas de daño a habilidad elemental. Recarga de energía. Críticos, ataque, maestría elemental, vida porcentual si llevas a New Ville, por ejemplo. Esas cartas te rentan mucho. Cuando te vas a pasar tu abismo, pásatelo cuando tengas buenas cartas, ¿listo? Vale, en este caso tenemos el nivel 11 de primera parte. Tenemos que defender un monedito. Pero pues como ya les digo, los monolitos de esta versión del abismo son muy fáciles de defender. Porque son pocos enemigos y no se van tan lejos realmente. Si lo sabes hacer bien. En este caso el hiperbloom se va a encargar de matar estas maquinarias. Como se rota en hiperbloom, ya se lo saben. Simplemente es tirar habilidades elementales de agua y de dendro. Para hacer semillas. Y que Kuki se encargue del resto. Mi Kuki está haciendo más o menos 32 mil, 33 mil. ¿Dónde está el bicho? Ok, se fue. Y es un daño decente para un hiperbloom. Y nada, nos pegamos acá ahora. Vamos pegando habilidades. Escuito de Kirara para protegernos. Y mojar. Es tan simple como mojar con Shinkyu. Aplicar dendro con el Traveler y detonarlo con Kuki. Y ya está. Vamos por acá. Y nada, pegar. Pegar, pegar, pegar. Simplemente pegar. Y listo. Y nada, para la segunda parte. Tenemos un monolito bastante lleno de vida. Si no pueden tener tanta vida, no se preocupen. Es simplemente que tengan un 80% de vida restante. Y el resto de 20% para conseguir las full estrellas. Que se encargue de defenderlo el otro equipo. En este caso es un poco complicado. Porque tenemos primero Slimes. Y los Slimes, pues obviamente, Xianlin y Chebrius le hacen daño. Pero igualmente, Fischl y Beidou teóricamente deberían hacer el trabajo sucio. Veamos por acá. Listo, perfecto. Aquí ya podemos entrar en campo con Xianlin. Pero voy a esperar a que tengamos las habilidades. En este caso la de Chebrius. Bajamos resistencias. La habilidad por acá. Lo noqueamos para que no le pegue al monolito. Afortunadamente el sobrecargado. Tú dirías que el sobrecargado es una reacción horrible. Porque te separa a los enemigos. Pero pues en este caso es lo mejor que puedes hacer. Que se separen los enemigos por culpa de sobrecargado. Porque eso va a hacer que no le peguen al monolito. Vale. Así que muy bien por acá. Aquí la idea es que guardemos ultis. Porque nos queda una habilidad de enemigos. En este caso son mitachullers. Son muy fáciles de matar. Y la idea es que guardemos la ulti para Xianlin. Perfecto. Facilito. Este monolito es muy sencillo de defender. A partir de aquí empezamos a jugar a contrarreloj. Tenemos que hacerlo en este caso en 5 minutos. Tenemos igualmente enemigos muy fáciles de matar en oleadas. Que son puros samuráis. Samuráis y un eremita. En este caso son 3 samuráis muy sencillos de matar en este caso. Es el mismo procedimiento. Pegarnos a uno e ir haciéndoles daño constantemente. No son los samuráis que se recuperan vida. Así que no hay problema. Matamos a uno. Luego vamos por el otro. Vamos haciendo daño. Acá nos tocan los samuráis. Estos son más complicados. Porque si no les bajas la vida al mismo tiempo. Uno se va a recuperar la vida. Son como compañeritos. Tienen la vida como compartida. Por así decirlo. Tenemos que matarlos al mismo tiempo. Si no es posible igual no importa. Porque este abismo es muy fácil de hacer. Y nada. Aquí nos queda la eremita. Que la maté muy rápido. Pero el consejo que les doy es que. Si no la pueden matar a ella. Maten la mascota. ¿Vale? Vale. No me sirve el consejo. Pero. Si les cuesta matar la eremita. Maten la mascota. Y ella va a perder defensa. Y va a ser más fácil de matarla. Vale. En este caso lo mismo. Oleadas. En este caso tenemos oleadas de. Recaudadores de fuego. No te preocupes por ellos. Que ellos te van a juntar a ti. Eso es lo bueno de ellos. Por más que se alejen. Van a venir a ti. Así que tus tirabilidades elementales. Se van a ocultar. No pasa nada. Igual se van a pegar hacia ti. Aquí está uno. Listo. Perfecto. Van a salir volando. Volando. Es normal. En el piso 11 es normal que pase esto. Acá el objetivo es pegarnos a una eremita. El que sea. Y empezar a tirar las habilidades. Mirando hacia allá. Para que les peguemos sin que se muevan tanto. Vale. Perfecto. Aquí nos pegamos por acá. La idea es que Beidou pegue en campo. Por el tema del AC4. Si le tiene el AC4. Proqueamos daño. Perfecto. Y teóricamente a punta de básicos. Lo puedo matar junto con los. Listo. Acá. Con los laguachillers. Nos pegamos rapidito a una esquina. Ellos te siguen. Vale. Eso no me lo debía haber pegado. Pero bueno. Vale. Creo que lo puedo matar con ulti de Beidou ulti de Fischl. Ustedes tiren todo. No se compliquen la vida. Simplemente quiero guardar ultis. Porque pues la de Shelly. Ustedes saben que es una ulti muy cara. No. Fallé el crítico. No. Terrible. Bueno. No importa. Y la parte final. Tenemos. Dragartos. Dragartos. Y unas maguitas Fatwis. De esos espejos que se van. Son muy fáciles de matar. Y más con el Hyper Bloom. ¿Qué hay que hacer? Lo típico. Nos pegamos a uno. El otro viene. Todos tienen la misma mecánica. Bueno. Cuidado con este enemigo. Porque te puede quitar la definitiva. Hay que esquivar eso. Vale. Y nada. Pegar. 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 Aplicar Dendro. Kukishinobu. Hacer el resto. Listo. Perfecto. Aquí. Las magas son muy difíciles de agrupar. Son muy difíciles de agrupar. Es literalmente imposible agruparlas bien. Y hacerles daño a ambas al mismo tiempo. De hecho ahí se me fueron. Entonces. ¿Cuál es la recomendación? Matar una. Matar una y luego matas la otra. No hay problema. Aquí esta se va a morir. Luego de matar una. Te vas por la otra. Cuando estás alejada de una. Cuando te acercas. Se va a ir para atrás. Así que vas a esperar. Objetivo. Pegarnos a un lado. Y los otros dos vienen. No. Es lo típico. Vamos acá. Una ulti de Chebrius. En este caso. Tenemos sobrecargado. Vamos haciendo más daño por acá. Nos pegamos a una. Matemos a una. Lo que les digo. Eso es lo malo del sobrecargado. Es que te van a salir a volar los bichitos. Pero pues es normal. Tenemos un minuto cuarenta para hacerlo. Vale. Solo con tocarlos se mueven. Una ulti de Chebrius. Y por acá. Tiramos todo de nuevo. No hay problema. Vale. Creo que con solo. Fichel van a morir. Vale. Se me están moviendo demasiado. Está en un fastidio. Pero bueno. Es normal dentro de lo que cabe. Que se muevan tanto. Tenemos un minuto. Así que. Tómenselo con calma. No hay prisa. Guarden ultis. Háganlo todo bien. Muérete por favor. A la punta básicos de Beidou los mato. Los básicos que están al uno encima. Vale. Contra estos pollos. La idea es que nos peguemos aquí en el centro. Ellos se van a pegar siempre a ti. Se van a quedar súper junticos. Es muy difícil que se separen. Y pues les vas pegando. Haciendo habilidades. Como siempre. Si alguno va a canalizar. Un ataque como ese. Podemos utilizar a Fichel. Y pegarle en la cabeza. Y va a dejar de hacerlo. O también puede matarlos rápido. Y ya está. Listo. Facilito. Piso 11. Con puros personajes. 4 estrellas. No es un reto la verdad. El reto. El verdadero reto. Es el piso 12 evidentemente. En este caso tenemos. Nuevos enemigos. Por supuesto. Nuevos jefes. Metieron maquinaria. Metieron tulpa. Estos son oleadas de jefes. Muy complicadas de matar. Si no lo sabes hacer bien. Más oleadas de enemigos. En la parte de arriba. Enemigos que se bajan. Con reacciones de sobrecargados. O de geo. Eso se los voy a ir enseñando. Conforme pase el video. Pero son relativamente. Complicados de matar. O por lo menos lo aparenta. Porque me lo voy a pasar. Evidentemente. Con personajes. 4 estrellas. Lo mismo. Arriba vamos a llevar el hiper bloom. Con Kirara. Por cierto. No se los mostré. Pero Kirara va con instructor. Junto con las 6. Es un personaje enfocado. A potenciar. El daño de Kuki. Y el daño de Shinkyu. Shinkyu hace mucho daño gente. Y darle 12% de abono elemental. Es buenísimo. No tiene que tener C6 de Kirara. Para que funcione. Pero pues yo que la tengo. La voy a aprovechar muy bien. En este caso. Tenemos a Kuki. Que va a ser la que va a hacer el daño. Principalmente. Y en la parte de abajo. El equipo de sobrecargados. Entre Fischel. Peidu. Shilin y Cheverus. Así que. Van a ser los mismos equipos. En esa parte no hay problema. Sin embargo. Vuelvo a repetirles. Si estos equipos. No son suficientes. Para que se pasen el abismo. Utilice esos personajes 5 estrellas. Ahí. Para algo los tienen. Pero si tampoco saben. Que llevará. A pesar de que tienen personajes 5 estrellas. No se preocupen. Que después de este video. Les recuerdo. Voy a hacer otro. Llevando todos los equipos del juego. Hasta una EU la voy a llevar. Así que. Estoy comprometido con la causa. Ese video. Lo voy a grabar pronto. En directo. Acá en YouTube. O en Twitch. Ustedes deciden si ir allá. Y recibir consejos. O también. Que les haga el abismo gratis. Así que. Empecemos. Nivel 12. Primera sala. Nos dieron un buffo muy bueno. De probabilidad. Y daño crítico. Para que Shinkyu. El Traveler. Y pues Beidou con Fischl abajo. Hagan más daño. Si les dan buenas cartas como esas. Hagan el abismo. Que les va a ayudar demasiado. Vale. En este caso tenemos la Maquinaria Eterna. La Maquinaria tiene dos fases. La primera es muy fácil de hacer. Simplemente. Apenas sale. Vamos a tirar las habilidades de nuestra rotación. Como siempre. Y empezar a hacer daño. ¿No? Vamos a bajarle la vida. Aproximadamente. Hasta que llegue más o menos por aquí. En la C. Cuando está en la C. Ahí dejamos de tirar habilidades definitivas. Ultis y demás. Porque no le vamos a poder hacer más daño. Él tiene un límite para hacerle daño. Después de eso no se le puede hacer más. Tiramos una rotación común y corriente. Normal. Hasta que salgan las mascotas. ¿Listo? Y ya. Aquí. A partir de la N. Ya no le puedes hacer daño. ¿Cuál es el objetivo? Dejar de pegar con las ultis. Y esperar a ver qué enemigo nos sale. Cada enemigo tiene un patrón diferente. Y eso se los voy a enseñar. En este momento. Muy bien gente. Estamos de vuelta. Con la Maquinaria Eterna. Voy a mostrarles uno por uno. Cómo se agrupan. En este caso. Este bicho. Es relativamente difícil de agrupar. Te pegas un poquito. Como que se va. Y luego se viene para acá. Pero tienes que agruparte un poquitico. Para que como que se vaya. Como que se asuste. Pero no tanto. Porque si no. No se va. ¿Cuál nos toca? ¿Cuál nos toca ahora? ¿Cuál nos toca ahora? Vale. El triángulo es el más fácil de agrupar. Te vas a pegar acá. Y él se va a ir. Se va a asustar. Y se pega para allá. Y listo. A partir de aquí. Haces todo el combo. A ver. ¿Qué nos da? Vale. Esto es el. Pulpo ese. El pulpo es fácil de agrupar. Él después de unos cuantos segundos viene. Él se agrupa. O sea. Es el más fácil de agrupar. Pero el que más te hace perder el tiempo. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale. La araña. Quédense acá. La araña se agrupa de un salto. Y si no salta. Como en este caso. Quédense siempre acá. Si no salta. Ella después viene caminando. Así que no hay problema. Lo mejor. Es que se queden cerca de esto. Para empezar a pegarle. Con las ultis que queden restantes. Por ejemplo. Así. Este bichito. El patrón. Como les digo. Es que él viene solito. Después de un tiempo. O salta también. Y apenas venga. La idea es que nos quedemos acá. Para poder hacerle daño. Para poder hacerle daño. A este. Y que se queden las ultis. Acá. Y cuando se muera. Le podemos pegar. A la maquinaria eterna. ¿Vale? La idea es que hagan siempre eso. Porque si no. Van a perder mucho tiempo. Listo. Eso es esto. En este caso. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente ir a hacer el combo común y corriente. El combo va normal. No se preocupen. Tilen habilidades. Una tras otra. Y organizen su combo. ¿Listo? Entonces nada. ¿Qué hay que hacer acá? Pues empezar a pegar. De una. Elemental. Ulti de Beidou. Elemental de Fizzle. Ulti de Chebrius. Elemental de Chebrius. Terminamos con Xiangling. Y pegamos. Sale la tulpa. Le pegamos de una. De una. Gente. De no se compliquen la vida. De hacer un buen combo. Simplemente. Organicen sus habilidades. ¿Vale? Vale. En este caso. Elemental de Chebrius. Elemental. Ulti de Xiangling. Esto lo pueden esquivar con una ulti. ¿Listo? Tiran la ulti. Y esquivan el daño. Pueden tirar incluso la ulti de Chebrius. O de lo que ustedes tengan para hacer eso. Después de hacer esa habilidad. Se va a ir. ¿Listo? Y para que no se active. La idea es matar a este bichito. Ahí lo maté con la ulti de Xiangling. Pero pueden utilizar Pyro, Electro. Lo que deseen. Para matarlo. ¿Listo? Aquí voy a hacer un pequeño truco. Y es guardar la ulti de Xiangling. Porque no quiero quedarme sin ultis para la siguiente fase. ¿Listo? Pero pues todo lo demás sí lo voy a tirar. Pegamos básicos. Pegamos por acá. Tenemos 40 segundos para matarlo. Aquí se puede matar este bicho con un Woa. Ahí lo mató Woa. Perfecto. 35 segundos. Guardamos ultis. Si no se lo pueden permitir. Tiren todas las ultis. Y ya luego. Y ya luego que se encargue pues. De reiniciar. ¿Vale? Luego van a reiniciar. Y van a trabajar en base a eso. ¿Listo? Vale. Perfecto. Vale. No le alcancé a nockear. Pero no nockearlo. Simplemente es que nos va a hacer más daño. Pero igual la vida es la misma. Y listo. Jugamos muy a justas. Pasamos con el justo tiempo. Pero guarde las ultis. Vuelvo a repetir. Si no quieren guardar ultis. Tírenlas todas. Aseguren las estrellas. Luego reinician. Y consiguen dos estrellas. Pero llegan con ultis. Las estrellas se guardan con la mayor cantidad que hayan conseguido en la mejor run. Así que pueden hacer ese truco. ¿Listo? Otro buffo de probabilidad y daño. He tenido mucha suerte. Bueno. En empate está haciendo trampa. Está consiguiendo puras cartas de críticos. Las cartas están para usarse muchachos. Si no le salen cartas como esta. Esperen al día que le salgan. Entren todos los días al abismo. Y entran a las cartas. Y dicen bueno. Cartas de defensa. Cartas de cuando corres haces más daño. Cartas pochitas. Pues no lo hagan este día al abismo. Hagan el otro día. Tienen un mes para pasarse el abismo. Y cuando les hagan cartas buenas. Que tengan probabilidad. Recarga de energía. Maestría elemental. O ataque porcentual. Incluso vida. Para cuando lleven a Newbile. Utilicen esas cartas. ¿Vale? En este caso vamos a empezar con dos demoledores. Nos vamos a pegar súper rápido. Vale. Si se les va reinicien. No pasa nada. Vale. Corremos. 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 Para que no se vayan. Listo. Perfecto. Apenas corremos acá. Empezamos a golpear. Ya no se fue uno corriendo. Hacemos todo el combo. Con Kirara. Hacemos todo el daño. Salen súper agrupaditos. Así que el daño de Shinkyu. Del Trailblazer. Es muy grande. Vamos haciendo daño. Perfecto. Tirando habilidades. Elemental de Kukyu por acá. Y acá salen los lobos. Cuidado con los lobos. Por cierto. No lo mencioné. Pero los lobos son muy difíciles de matar. Aguantan demasiado. Y aparte te pueden hacer mucho daño. A pesar de que Kirara te está protegiendo. Y Kuki está curando. Ellos hacen corrosión. Y la corrosión pasa a los escudos. Porque le hace daño con el tiempo a tus personajes. Así que hay que tener relativo cuidado. ¿Listo? Aquí hay que hacerle más o menos dos combos. Porque estos bichos aguantan demasiado. Vamos por acá. Perfecto. Va a guardarme una patada de parte de este. Están a punto de morir. Creo yo. Vamos a muerte por favor. Vale. Perfecto. Acá. Las maquinarias estas. Nos pegamos aquí en el centro. De una. Rápido. No nos podemos demorar demasiado. Y para que no se vayan tan lejos. Tienen que pegarles. No pueden ignorar. No pueden ignorar esas. Maquinarias. Si las ignoran se van a ir muy lejos. Apenas reciben daño. Ellos dejan de moverse. ¿Listo? Nada. Pegamos normal. Pegamos normal. Pegamos normal. Pegamos normal. Una ulti de Kirara por acá. Hacemos todo el combo. Vale. Perfecto. Me quedé sin ulti del Traveler. Mal ahí. Pero lo importante era pasar rápido de ronda. Porque si no vamos a perder tiempo. Porque vamos a perder tiempo para matar a este bicho. Este bicho es muy difícil de matar. Te requiere minuto 30. Minuto 20. Tienes que hacerlo súper bien. ¿Cómo se le va a bajar el escudo? Con descendentes de un usuario de demanda doble. De espada ligera. O de lanza. ¿Listo? Vamos por acá. Hacemos daño. Ulti de Beidou por acá. Y empezamos a pegar básicos. ¿Listo? Pegamos básicos. Pegamos básicos. Vamos haciendo daño. Aquí puede hacer parry con Beidou. Le va a hacer daño. Tengo a Beidou. Y puede esquivar ese daño así. Pero la idea es que ustedes hagan descendentes. Como en este caso. Haciendo descendentes de esta forma. Pueden esquivar el daño de eso. Cuando haces esas oleadas de daño. No lo puedes esquivar. Si no es haciendo un descendente. Puedes esquivarlo haciendo ultis y todo eso. Pero es un poco más complicado igualmente. Hago el parry. Perfecto. Beidou. Buen daño ahí. Vale. Creo que me toca bajarle una vez más el escudo. Sí. Una vez más el escudo. Con descendentes de Beidou. De Xianlin. De Chebrius. Un usuario de espada ligera. De lanza. Es más que suficiente. Uno más. Perfecto. Ulti de Beidou. Elementada la ulti de Chebrius. Va a guardar la ulti de Xianlin. Creo que me lo puedo permitir. Perfecto. Buen parry. 48.000. Listo. Ajustas de tiempo. A muy a las justas. Pero lo logramos hacer. Bien. GG. GG. Bien hecho. Sigamos. Tenemos ataque porcentual. Eso es lo que vamos a elegir. Si tienen recarga. Vida. Elijanlo. No pasa nada. Y bueno. En este caso tenemos muchas soledades de enemigos. ¿Cómo los matamos? Haciéndoles daño. Porque salen súper junticos. No hay un tipo de consejo. Por así decirlo. Para agrupar y eso no. Es simplemente daño. Damage Mod Check. Si haces daño. Te va a ir bien. Y si no. Le hace falta inversión a tus personajes. En este caso tenemos dos samuráis. Son muy sencillos de matar. En este caso. Si hacemos los hiper blooms. Nos pegamos por acá. Vamos haciendo daño. Aplicando dendro. Que Kuki haga el resto. Vale. Y nada. Vamos trabajando con ellos. Listo. En este caso salen las maquinarias estas. Salen súper juntas. No hay ningún tipo de secreto para hacerlas o no hacerlas. Es simplemente daño Mod Check. Y ya está. Vale. Perfecto. Vamos pegando. Igual aquí se me están separando de la ulti. El Trailblazer. No me gustó eso. Me disgusta de hecho. Pero bueno. Aquí ya están muertos igualmente. Vale. Perfecto. Tenemos otras oleas de enemigos. Las mismas enemigos. Los mismos. Es simplemente pegarle. Estos los buenos. Es que se te agrupan a ti. Vienen a ti. Te persiguen. Así que en parte son un poquito más fáciles de matar. Vale. Ellos vienen a ti. Te intentan pegar. No pasa nada. Tú sigues golpeando a los enemigos. Vale. 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 Está muerto. Y aquí salen estos Fatwis. Apenas salen e invocan las mascotas. Por ende. Lo que deberíamos hacer en teoría es matar primero las mascotas. Y es lo que vamos a hacer. Vale. Perfecto. Hay que matar las mascotas primero. Se me está dificultando esto. Van a priorizar el Dendro. Igualmente. La mascota de ese Egeo viene después de un tiempo. Vale. Después de matar a las mascotas quedan vulnerables. Y les podemos hacer más daño. Así que tenemos muy poco tiempo para pasarnos la tercera sala a la segunda mitad. Me preocupa eso porque aquí viene la estatua esta. Y la estatua esta. Solo es posible matarla. Solo es posible matarla con sobrecargados. Hasta que no haga mucho sobrecargado. No voy a poder bajarles a escudo. Voy a hacer básicos de Beidou igualmente. Los básicos de Beidou la noquean más rápido. Y apenas la noqueas empiezas a pegar. Pero claro. Cuando ya la noqueaste. Ya te quedaste sin definitivas. Eso es lo malo de esto. Vale. Aquí tengo la ulti de Xianglin. Digamos una ulti por acá. Para compartir ataque porcentual. Vamos pegando. Claro. Cuando ya lo terminaste de noquear. Se levantó de nuevo. Eso es lo complicado mi gente. Pero bueno. Hacemos el combo normal. Si tu equipo tiene buena recarga de energía. No deberías tener problemas. A pesar de que se levante tan rápido. Solo esto se baja con Geo. Y con sobrecargados. No hay otra forma de hacerlo. No lo hay. Listo. Se va con la ulti de Xianglin. Perfecto. Lo noqueamos. Y ulti de Beidou por acá. Pegamos elemental. Y listo. Ya está. GG. Full estrellas. Con varios reintentos. Por supuesto. Pero full estrellas. Con personajes 4 estrellas. GG gente. Muy buen abismo. Y listo mi gente. Con esto acabamos el tutorial. O guía. De el abismo 4.8. De Genshin Impact. Fue un video muy sencillo en parte. Un poco complicado para el streamer. Porque pues le toca pasarse esto. Con varios reinicios. Porque es un poco complicado hacerlo con 4 estrellas. Pero igualmente se puede hacer. Sin problemas. Igualmente cuando lleve a mi Nubile. Lleve a mi Navia. Lleve a mis personajes rotos. A mi Arlequino. Pues me lo voy a hacer un poco más fácil. ¿Verdad? Pero bueno. Eso será para otro video. Espero igualmente les haya ayudado. Estos mini consejos. Esta aplicación en campo. Para que hayan entendido. Como funciona la rotación. Si hay dudas. Me la pueden hacer. Saber en la caja de comentarios. O si tienen dudas de los equipos. Les recuerdo nuevamente. Que pronto voy a hacer un video. Explicando todos los equipos. Que se pueden llevar en este abismo. Igualmente si les pica la curiosidad. De saber. Como están armados mis personajes. Como está Shen Lin. Y todo eso. No me gustaría mostrarles uno por uno. Como los tengo armados. Ni nada de eso. Porque pues sería un dolor de cabeza. Mostrarles uno por uno. Para eso está un link. En la descripción del video. Y en el comentario fijado. De mis builds de personajes. Eso se llama. Le dan click ahí. Y es una página. Que les muestra tarjetas. De mis personajes. De como los tengo armados. Ahí les aparece un ejemplo. De como se tiene que ver la página. Y pues ahí están literalmente. Todos los personajes. Que llevé. Junto con las builds. Que les manejo. Los talentos y demás. Constelaciones incluso. Y nada. Acabamos por acá entonces. Espero les haya gustado. Espero les haya servido el video. Like y comentario para más. Suscríbanse. Y apoyen el canal. Y que por cierto. Tenemos una función nueva. Que se llama. Miembros. Donde implemento. Algo muy bonito. Que es. Unos beneficios. Por suscribirse acá. Mensualmente. Aquí te puedes ganar. Unos emblemas. Para colocar en los directos. Con apoyo supremo. Te voy a responder. Los comentarios. Que tengas en los videos. Con el apoyo premium. Te armo equipos. Te agrego amigos. Son ventajas un poco. Son ventajas un poco. Superficiales. Pero es una forma. De retribuirles. El apoyo mensual. Que van a dar acá. Y con el apoyo legendario. Que es. La suscripción más cara. Te hago el abismo. El teatro imaginario. Te ayudo. A darte consejos. Para farmear tu cuenta. Todos los meses. Es la versión más cara. Por supuesto. Por ende. Queda una versión más interesante. Si les interesa. Pueden darle el botón de unirse. Y nada. Por lo pronto acabo este video. Espero les haya servido nuevamente. Y. Te despido. Gracias por ver este video. Y nos vemos en otra oportunidad.